A pesar de estar rodeada de lujos, riquezas y un sinfín de seguidores, el calvario que vivió Lady Di fue conocido por todos mucho tiempo después de que la princesa atravesara por los peores momentos de su vida, a causa de un matrimonio lleno de infidelidades y las imposiciones por parte de la familia de su esposo. La princesa Diana fue muy querida en todo el mundo, no importa a donde fuera, siempre fue recibida con mucho cariño por parte de quienes la conocieron, pero en su interior crecía una tristeza infinita, a pesar de tenerlo todo, estaba muy sola. Cuando apenas tenía 16 años de edad, Lady Di contrajo matrimonio con el príncipe Carlos, heredero al trono británico, en 1977 y cinco años después de su unión oficial como pareja, los problemas entre ambos se hicieron más que evidentes. Pero sería en el año de 1995 cuando toda la tristeza que la joven estaba ocultando en su corazón vería la luz pues ofreció una de las entrevistas más recordadas por su público, cuando confesó que el príncipe Carlos la engañaba con Camilla Parker, con quien por cierto está casado en la actualidad. Pero Lady Di no sólo habló de lo que le hacía su esposo, sino de las graves consecuencias de sus traiciones y malos tratos para su salud pues confesó tener desórdenes alimenticios y emocionales, dejando a la audiencia sin habla. Pero recientemente, uno de los hombres más cercanos a la princesa del pueblo, su ex mayordomo Paul Burrell quien aseguró que el dolor de Diana era mucho más profundo de lo que se conoce pues hubo muchos episodios que pudo presenciar y habrían destruido la estabilidad mental de la famosa. Burrell también aseveró que Carlos no disimulaba su relación extramarital pues Lady Di sabía muy bien lo que pasaba, al igual que la familia de su esposo, quien le diría, estúpida por no aceptar que el padre de sus hijos tuviese aventuras con otras mujeres. Además, el ex trabajador de la Casa Real contó que el príncipe Carlos le hacía constantes comentarios despectivos a Lady Di, haciéndola sentir muy mal, disminuyendo su autoestima considerablemente, a pesar de que fue considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Lamentablemente la princesa perdió la vida tras un aparatoso accidente de tránsito, en el año 1997, en París, Francia. Este hecho conmocionó al planeta entero que lloró la partida de una de las mujeres más queridas de la historia de la corona, quien a pesar de ello, siempre se sintió desdichada. Gracias.